La liberación de manera provisional, condicionada, de 8 de los 13 militares, miembros del ejército mexicano, claro, implicados en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues es noticia y ha sido sumamente escandaloso. Perdón, porque en la narrativa, además del tema estrictamente judicial, hay un tema de carácter político, como ha quedado de relieve en las últimas horas. Vale la pena escuchar a Diego Fernández de Ceballos, toda vez que fue hoy a las 3 de la mañana, cuando, para evitar tumultos, prensa incómoda, etc., fueron liberados, de manera, insisto, condicionada, 8 de los 13 militares detenidos. Hay muchos cuestionamientos, Diego, salvo tu mejor opinión, por supuesto, como siempre, bienvenida. Buenas noches, José. Es indiscutible que todo gobierno, incapaz y sin vergüenza, se dedica a buscar excusas y a inventar culpables. Y respondo a tu pregunta, diciendo que ese caso, especialmente ominoso y paradigmático, me refiero, por supuesto, a la forma nauseabunda como este gobierno ha manejado la tragedia de Ayotzinapa. Haré brevemente un chomero repaso de los hechos más relevantes que son del dominio público. Desde la pasada campaña presidencial, el entonces candidato y hoy presidente ha negado toda validez al trabajo hecho por la extinta Procuraduría General de la República y ha rechazado la versión de que los estudiantes hubieran sido entregados por policías municipales a los sicarios y después incinerados en el basurero de Cocula. Además, ofreció que de llegar a la presidencia daría a conocer la verdad de lo sucedido, que encontraría a los jóvenes y que se castigaría a los responsables. Pues está por terminar el sexenio y el gobierno no nos dice cuál es, según él, la verdad de lo sucedido. No nos dice qué pasó con los estudiantes, ni dónde están, ni qué quedó de ellos. Pero eso sí, ha puesto en libertad a muchos de los sicarios que estaban presos y confesos. Ha perseguido y encarcelado a funcionarios de la administración anterior y se ha dedicado a enlodar al ejército y al poder judicial. Ha manipulado a los padres de los muchachos y se ha burlado de su dolor. Se ha negado a enviar a la Universidad de Innsbruck cientos de restos óseos para su identificación, como lo pidió, por cierto, desde hace años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No obstante, que la referida universidad hace años identificó restos de tres de esos jóvenes desaparecidos. Claro, después de tanta mentira y manipulación, los padres están indignados y acusan ahora al gobierno de ser mentiroso y puerco. Así, con esos calificativos. ¿Qué es lo que explica ese comportamiento ilegal y perverso del gobierno? La respuesta es sencilla. Que para este gobierno no se trata de un caso que reclame verdad y justicia, sino de una magnífica oportunidad para cedarse en el gobierno pasado y sacar raja política. Tan lo ha manejado políticamente que hay un hecho del que poco se ha reflexionado, pero que entraña una enorme gravedad. Me refiero a la declaración pública del presidente en el sentido de que él personalmente dirige las investigaciones del caso Ayotzinapa. Afirmación recientemente referendada por Alejandro Encinas. Hasta hace poco tiempo involucrado ilegalmente en esa investigación y ahora funcionario en gobernación. Esta confesión hecha por el presidente y confirmada por Encinas de que él es quien dirige personalmente las investigaciones demuestra que el gobierno ha politizado esa tragedia y que el presidente se ha convertido en delincuente. Y digo que el presidente es un delincuente por la sencilla razón de que él no es ministerio público y por tanto ninguna ley lo faculta para dirigir una investigación penal. Y ni siquiera es el presidente perito en esa materia. Con ese solo hecho, el presidente corrompe la investigación. viola grandemente el debido proceso y obstaculiza la justicia. Ninguna disposición constitucional o legal facultan al presidente de la república para constituirse en ministerio público o estar al frente de dicha institución. Y al ostentarse como tal, se convierte en un impostor que merece condena legal, moral y político. No nos engañemos, José. Toda esa felonía gubernamental no ha podido ocultar la verdad de esa tragedia. Cuarenta y tres jóvenes mexicanos fueron entregados por policías municipales a unos asesinos y estos acabaron con la vida de esos jóvenes y con las esperanzas de sus familias. Es muy triste que el justificado reclamo de vivos se los llevaron y vivos los queremos sea hoy simplemente un doloroso sonsonete que se lleva el viento. Gracias, Diego. Gracias, como siempre, por tu colaboración cada miércoles. Estaremos contigo la próxima semana. A ti. Adiós. Adiós. Gracias, Diego Fernández de Ceballos. ¿Y la verdad? ¿La verdad? ¿La verdad? Bien. Gracias. Me refiero a la verdad del caso Ayotzinapa. La verdad verdadera.